Nos acompaña la licenciada Carla Alfaro Campos, ella es fisioterapeuta de la clínica Balance, aquí con ella vamos a conversar temas muy importantes aquí en SNSUR Noticias, no sin antes pues agradecerle la presencia Carla. Muchas gracias más bien don Franklin por la invitación, encantada. Bienvenida, entramos en materia, hay un punto muy importante y que clínica Balance pues juega un papel importante aquí en el cantón de Pérez Celedón. En torno a lo que es la descomprensión espinal, para ver si nos explica Carla en qué consiste. Claro que sí, don Franklin, vieras que este tratamiento es un tratamiento innovador de tecnología avanzada que se encarga de todo lo que tiene que ver con las lesiones de columna. Anteriormente uno cuando tenía alguna lesión en la espalda, porque puede ser en la columna cervical o en la columna lumbar, las personas creíamos que únicamente teníamos la cirugía como opción, pero este es un tratamiento patentizado hace ya más de 15 años que nos ayuda enormemente en diferentes tipos de lesiones en el cuello. ¿Qué es, licenciada Carla Alfaro, qué es la descomprensión axial, vertebral y cómo funciona? Sí, eso es muy importante. Es un equipo, digamos, computarizado. Uno ingresa ahí todos los datos de la persona, ¿verdad? Es un tratamiento personalizado, pero que va a ayudar en algunas lesiones, por ejemplo, la hernia de disco, que es una lesión muy común en las personas, los osteofitos, que popularmente nosotros les llamamos, o las personas les llaman picos de lora, los desgastes, ¿verdad? Que es otra de las lesiones muy comunes. Esto lo que hace es empezar a generar una separación de los cuerpos vertebrales, es decir, de cada uno de los huesitos de las vértebras y ayuda enormemente para tratar de liberar la presión que esto genera sobre los nervios, que es lo que a uno le genera el dolor, ¿verdad? Carla, ¿desde qué tiempo está trabajando la clínica Balance con eso? Bueno, realmente tenemos ya más de cuatro años, sin embargo, aún la población, en particular aquí en Pérez Celedón, la gente aún no conoce que existe el tratamiento. Muchas veces las personas ya cuando han sido tratadas en la clínica me dicen, ay, Carla, ¿por qué sí es tan bueno? ¿Por qué las demás personas no sabemos? En Costa Rica es un tratamiento que sí es novedoso. Ahorita hay muy pocas clínicas en el país que cuentan con el equipo, pero es un tratamiento que está, por ejemplo, aprobado en los Estados Unidos por la FDA, donde se garantiza, ¿verdad?, que el tratamiento tiene excelentes resultados. Por ejemplo, en algunas patologías particulares, por ejemplo, en los discos herniados, que es una de las lesiones más complicadas, tiene una mejoría y una probabilidad de que el disco se va a reabsorber, a rehidratar, en más de un 90%. Entonces, el tratamiento, tal vez es que es muy nuevo en Costa Rica y por eso es que las personas no lo conocen tanto como uno desearía, porque es una gran opción de tratamiento para que la persona no pase dolor. La medicina evoluciona constantemente y la salud de la persona o el dolor no debería ser una constante. Muchas veces a uno le dicen, bueno, no, a mí me dijeron, aprenda a vivir con el dolor o no hay nada que hacer por usted. Y no, a todo lo contrario, siempre hay muchas cosas por hacer y es un tratamiento que tiene dos ventajas importantes. No es invasivo, o sea, no vamos a producir ningún daño adicional o no tiene complicaciones importantes, que a veces uno dice, bueno, me voy a hacer ese tratamiento, pero podría ser que tenga estas secuelas. No ocurre con el tratamiento de descompresión espinal. Y además que es un tratamiento indoloro, porque generalmente cuando uno anda con alguna lesión, ya sea en el cuello, en la columna cervical o en la parte baja, anda con mucho dolor. Entonces, nos ayuda de una manera rápida a empezar a quitar la compresión sobre los nervios, que es lo que está produciendo el dolor. ¿Ya muchas personas aquí en Pérez Heredón han tenido la oportunidad de ir a la clínica? Sí, vieras que por cuatro años hemos tenido una cantidad de personas importante, porque realmente si uno se pone a hablar, a conversar con cualquier persona, uno nota, digamos, que muchas personas tienen este tipo de padecimientos. El desgaste, por ejemplo, en la columna, el nervio ciático, que yo siempre digo, ese nervio es famosísimo, ¿verdad? Todo el mundo lo conoce. Es una afectación, un padecimiento muy común y que muchas veces las personas, como decía anteriormente, piensan que no hay nada que hacer y que solo tengo que soportar el dolor, ¿verdad? Carla, ¿cuántas sesiones se necesitan para recuperarse? Sí, eso es una pregunta muy importante, porque hay que hacer una valoración previa. Algunas personas necesitan, porque eso es un protocolo que ya está, digamos, establecido. No es que uno va a crear o a diseñar, no. Por ejemplo, para una patología tenemos, por ejemplo, 10 sesiones, para otras patologías son 15 sesiones, para otras patologías son 20 sesiones. En casos muy agudos, muy severos de dolor, pues se necesitaría de 20 a 25, pero generalmente no exceden las 25 sesiones. Uno a veces se pone a pensar, son un montón de sesiones, ¿verdad? Pero si uno se pone a pensar que me ha pasado ya con muchas personas que me dicen, Carla, yo tenía 4 años de soportar dolor, tenía 5 años de andar con un dolor que no se me quitaba con nada, yo no dormía, no podía dormir del dolor. Por ejemplo, 20 sesiones no es nada, ¿verdad? Son prácticamente 20 días, porque sí se hace de forma consecutiva, o 10 días en el caso, por ejemplo, de algunas patologías que no requieren estas 20. En este caso, ¿todo el tratamiento se hace en Clínica Balance? Correcto. Sí, el tratamiento, digamos, tiene tres etapas, tres fases, porque nosotros lo que vamos a evitar en muchos de los casos es llegar a la cirugía. Entonces, es un tratamiento que sí, desde la parte 1 hasta la parte 3 lo vamos a hacer en la clínica. Es un tratamiento que dura dos horas, es sin dolor, tiene muchísimas ventajas, la persona no necesariamente tiene que dejar de ir a trabajar. Es decir, no me voy a tener que incapacitar o no es un tratamiento que tengo que dejar de hacer mi vida cotidiana para poder realizarlo. Sigue normal la vida. Sigue normal. Y, por ejemplo, antes, cuando no lo teníamos aquí en Pérez Celedón, las personas tenían que viajar a San José o tenían que viajar a Aredia, que era otra de las clínicas donde había. Ahora ya tenemos la oportunidad de hacerlo aquí sin tener que desplazarse. Bueno, es importantísimo. Y esto en Clínica Balance, me imagino que es accesible también lo que es el costo. Sí, claro. Es un tratamiento que cuando uno se pone a valorar, digamos, las citas médicas... Se ahorra el viaje a San José. El viaje a San José, el uso de los medicamentos, porque la idea es que la persona empiece a dejar de utilizar también hasta los analgésicos que a veces me cuentan. Yo consumo medicamentos o analgésicos en la mañana, en la tarde y en la noche. Entonces, empieza uno a regular el uso de los analgésicos y de los antiinflamatorios. Entonces, también es importante ahora. No todas las personas necesitamos las 20 sesiones. De acuerdo a la lesión, entonces uno hace una valoración, un diagnóstico y ahí se determina el tipo de tratamiento que va a necesitar. Como le digo, no necesariamente van a ser las 20 sesiones. ¿Pueden ser menos sesiones? Pueden ser menos sesiones. Eso depende de la patología que la persona tenga, porque el tratamiento funciona para personas que tienen desgaste en la columna, ya sea en la columna cervical o en la columna del cuello, para personas que tienen hernia de disco, para personas que tienen... Hay algo que se llama osteofitos, que se conoce popularmente como picos de lora. Funciona extraordinariamente bien. Sobre el nervio siático, que estábamos hablando hace un rato. Todos los problemas, digamos, de pérdida de espacio entre un huesito y el otro, el tratamiento lo que va a hacer es generar ese espacio, inmediatamente entonces empieza a quitar la presión sobre las estructuras óseas y sobre las raíces nerviosas que salen por esos espacios, que es lo que hace que a uno le produzca el dolor, esa presión sobre los nerviositos. ¿Hay alguna razón por la que no se puede recibir este tratamiento? Sí, por eso la valoración es sumamente importante. Uno tiene que ser muy claro, digamos, con la persona y la idea es que la persona salga 100% satisfecha después de realizarse el tratamiento. Hay algunas contraindicaciones absolutas que serían osteoporosis avanzada, algún proceso, digamos, de cáncer que esté pasando la persona en ese momento va a ser totalmente contraindicado y fracturas, ¿verdad? Alguna persona que esté fracturada. Sin embargo, por ejemplo, personas que ya se hayan realizado una cirugía anteriormente y que, digamos, después sigan presentando algún tipo de molestia, perfectamente pueden hacerse el tratamiento, no hay ninguna complicación. En realidad es un tratamiento que se lo puede hacer tanto hombres como mujeres. Puede ser especial para las lesiones tanto del cuello. Digamos, él tiene un dispositivo que se utiliza para lesiones que son en el cuello, en la columna cervical entonces, y para lesiones que son en la columna lumbar, en la parte baja de la espalda. Casi no se escucha, licenciada, hablar sobre este tema, ¿verdad? Es muy curioso. Por eso nosotros agradecemos enormemente la oportunidad que usted nos está dando en este momento porque muchas personas eso me han comentado. Carla, yo quisiera contarle a las otras personas porque siempre escucho que tiene tal dolor o que tiene tal lesión o que, como le decía hace un rato, a veces uno cree que tiene que aprender a vivir con ese dolor y no necesariamente, o sea, todo lo contrario. Pero, por ejemplo, como le digo, es porque en Costa Rica es un tratamiento nuevo, pero en los Estados Unidos y en Europa es un tratamiento que se utiliza a diario y la gran cantidad de personas que han tenido, digamos, los beneficios del tratamiento es enorme. Carlita, es importante, bueno, para que las personas que nos están viendo a lo largo y ancho de la región brunca del país, a ver si usted nos da a conocer el teléfono de Clínica Valance. Claro. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo la comunicación? Claro. Pueden contactarnos al 2770-5653, que es el teléfono de la clínica. También podrían mandarnos su correo electrónico o la información, digamos, de lo que ellos quisieran a fisioterapia.clinicabalance.net. Nosotros inmediatamente nos vamos a poner en contacto con ellos, ya sea que nos envíen por ahí el número de teléfono o el correo electrónico, les podemos enviar toda la información sobre el tratamiento o los estaríamos llamando para comentarles y mandarles la información que requieran, ¿verdad? Sobre el tratamiento. Tenemos aquí una consulta que se nos ha hecho al 2772-1414, sin Clínica Valance, atienden fibromialgia. Fibromialgia, sí. Sí, claro que sí. Es un padecimiento sumamente, digamos, doloroso. Las personas que lo tienen son personas siempre, yo digo, usted es una persona muy valiente porque es un dolor generalizado, pero claro que sí, nosotros hemos también hasta formado un grupo de otras personas que tienen fibromialgia para darles apoyo, no solamente en la parte de fisioterapia, sino en la parte de psicología, que es otra, digamos, de las atenciones que se brindan en la clínica, ¿verdad? Porque es un tipo de, es una enfermedad reumática o de ese tipo, enfermedades reumatoides, pero sí es importante trabajarlas también desde la parte emocional porque uno andar un dolor todos los días, un dolor intenso a diario, lo afecta no solamente físicamente, sino que emocionalmente, ¿verdad? Pero claro que sí atendemos ese tipo de padecimientos. Perfecto. ¿Qué otros servicios ofrece Clínica Balance? Bueno, ahora estamos diseñando toda una estructura o una serie de tratamientos especializados para personas o deportistas de alto rendimiento. Eso es sumamente importante porque ahora muchas personas practican deporte y sí ir de la mano con el fisioterapeuta, tanto para la recuperación como para salir, digamos, adelante en cualquier tipo de actividad y no lesionarse es sumamente importante. Entonces, tenemos la parte de fisioterapia dedicada exclusivamente a todo lo que tiene que ver con los tratamientos de vanguardia para la parte deportiva. La fisioterapia pura, digamos, como tal, ¿verdad? Todo lo que son las lesiones que tienen que ver con el sistema musculoesquelético, ¿verdad? Y de los nervios periféricos, eso también lo tenemos. Tenemos la parte de psicología también y la parte de fisioestética, que es una de nuestras áreas más antiguas, ¿verdad? También trabajamos esa parte. La parte de fisioestética es un término que a nosotros nos encanta utilizar porque lo que hacemos es utilizar toda la parte o la paratología de la fisioterapia para la parte estética. Entonces, no se pone en riesgo la salud, no se hacen tratamientos invasivos y se logra salir adelante con esa parte que también es muy importante. Bueno, hay bastantes servicios. Sí, sí, ahí estamos exactamente tratando de innovar, por ejemplo, con esto de la parte deportiva ir a la vanguardia con los tratamientos específicos para ese tipo de personas y bueno, estamos para servirles, ¿verdad? Bueno, y tiene promociones también. Sí, todos los meses nosotros tenemos tratamientos en promoción, principalmente en la parte deportiva y en la parte de fisioestética, ¿verdad? Todos los meses, sí. Igual podrían buscarnos en Facebook como Clínica Balance. Ahí estamos nosotros dando información, dando consejos, tanto para la parte deportiva, a la parte de psicología, a la parte de estética y promocionamos o damos información sobre los tratamientos. No solo como una promoción como tal que vamos a sacar tal promoción, sino con los beneficios del tratamiento y por qué sería bueno hacer uso del tratamiento. Muchas veces uno dice, ay, no, yo no me voy a hacer tal tratamiento o para qué será que existe tal cosa que uno escucha, pero no sabe para qué funciona. Y cuando uno dice, mira, eso es lo que yo tengo y entonces ya puedo entender con más facilidad eso es lo que yo necesito y lo puedo obtener en un excelente precio con las promociones que tenemos de forma mensual. Perfecto. ¿La dirección, Carla? Sería en Plaza Villarrera, en la parte de atrás. Ahí está clarito un rótulo que dice Clínica Balance o nos pueden llamar al 2770-5653 y ahí hacemos todo lo posible de ayudarles a que nos encuentren. ¿Verdad? Bueno, yo se los recomiendo. Muchas gracias. Clínica Balance, con esta niña tan simpática, Carlita, agradecerle esta tarde la participación aquí en SNS. Muchas gracias, encantada. Gracias a usted por invitarme. Es un gusto. Muchas gracias. Gracias.